No, con mucha familiaridad, estamos con gente de trabajo que está luchando día a día y que además de las circunstancias por las cuales todos en la Argentina estamos luchando duro, ellos también tuvieron el problema del incendio, la pérdida del lugar de trabajo y estamos acá con ellos compartiendo un día muy especial en un momento que se aproxima la inauguración del nuevo centro donde van a trabajar con instalaciones definitivas. Ellos fueron muy flexibles, entendieron en su momento la difícil situación económica que tenía el municipio, trabajamos en conjunto, acá hubo una gran decisión del señor gobernador, de Gustavo Valdés, de su equipo de poder refuncionalizar todo esto, así que en conjunto le hemos ido dando las soluciones que ellos esperaban, pero ellos estuvieron muy flexibles en cuanto a cambiar de lugar, a ver qué posibilidades había, siempre fue un diálogo permanente, no hubo imposiciones en ninguna de las partes y solucionamos en la forma que nosotros queremos, es decir, discutiendo juntos, elaborando juntos, solucionando juntos. Sí, bueno, en su momento cuando el intendente nos encomendó que seamos quienes hagamos de nexo con estos vecinos que estaban en esta situación, nos comprometimos, tuvimos el día del incendio, fue un momento duro, fueron muchos días duros, fueron meses duros, pero cuando vino el gobernador con el intendente acá y se comprometieron, eso dio una tranquilidad también para estas familias que sabían que en algún momento iban a tener una solución, y la verdad que ese momento, como dijo el intendente, está próximo, está cerca, y estamos muy contentos de poder venir con otro espíritu, con otro clima, pero sobre todo sabiendo que nunca los dejamos solos, y eso nos permite poder venir hoy a compartir, porque cuando era un momento difícil estuvimos, no les mentimos, les dijimos, esto va a costar, va a tardar, la municipalidad tiene dificultades, y pasamos todos juntos, hombro a hombro, ese momento duro, que ahora ya estamos muy cerca de ser un momento de alegría y de concreción, con un nuevo centro, con nuevas características, que también, como dijo el intendente, tiene que ver con la flexibilidad y la apertura de ellos, a decir, bueno, donde estaba ya no podré estar, pero me voy a un lugar que va a ser mejor. Lo fundamental fue que ellos no se dejaron politizar, hubo gente acá que vino a entrar, a querer decirles, miren, tienen que hacer esto, tienen que marchar, tienen que cortar la ruta, y ellos del primer momento, como nosotros estuvimos, confiaron, con dureza, con dificultades, pero entendieron que el camino era el del trabajo en conjunto, y no el de querer atacar por atacar, y eso permitió que estemos hoy acá, ya cerca de lograr los frutos de todo ese esfuerzo. La verdad que estamos pasando muy bien, y saludos para todos los trabajadores, y agradecerle al intendente, al gobernador, y la verdad, estamos muy bien, y otra vez, gracias al intendente, y gracias a Gustavo Valdés, que nos está apoyando en todo. Ya le estamos agradeciendo, y a la gente también, que sabemos nosotros que este es un lugar verde, un lugar público, que no podemos estar, pero estamos provisoriamente, y que dentro de poco, seguramente nos iremos en el galpón. A poco se va haciendo la cosa, porque también entendemos la situación que tiene, el problema que tiene la municipalidad, y por eso tampoco nos podemos apurar nada, pero le agradecemos, porque sabemos que se está haciendo. Y bueno, la verdad que estamos festejando, la verdad que es la primera vez que nos pasa un primero de mayo de esta forma, pero la verdad que buscamos la unión, la verdad que estamos contentos y muy ansiosos del nuevo galpón, y bueno, festejando nuestro día, porque la verdad que pasamos varias cosas, y a todo eso le pusimos el pecho, y bueno, hoy estamos unidos, estamos juntos, y bueno, tenemos el apoyo, la verdad que, como no estar juntos, no sé si tenemos el apoyo del intendente, de la gente de gobernación, así que estamos contentos, estamos contentos recibiendo este día. Nos estamos turnando, dejamos una chica allá, otro muchacho en otra punta, pero sí, terminamos comer y volvemos a nuestra actividad, es la mejor forma de celebrar el día, ¿no? Trabajando. Cuki Calvano vino acá en la rotonda, en el galpón que se quemó, desde ese momento él nos conoció bien a nosotros, sin prometernos nada, sabía nuestra situación, y bueno, fue el primero que se acercó también cuando se nos prendió el fuego galpón, fue el que se acercó como para poner paño frío, porque estábamos en una noche horrible, una noche que el fuego tenía más de 5 metros de altura, y cuando se acercó Cuki nos dijo que nos quedemos tranquilos, que dentro de todas las gracias teníamos, que ellos iban a estar con nosotros, y eso es lo bueno, que hasta el día de hoy, en este momento, viniendo a compartir con nosotros un almuerzo, siempre estuvo, siempre escucharon nuestros reclamos, así que nosotros, más que agradecidos, nos ayudaron muchísimo la municipalidad para hacer, hasta para cocinar, hasta para la ayuda popular en aquel tiempo, fue un mes que estuvimos sin trabajar, también les habíamos pedido permiso a ellos para trabajar enfrente, y bueno, así fuimos trabajando y de esa manera fuimos paliando la situación, porque la verdad que cuando se nos quemó todo, nos quedamos sin nada, nosotros nos quedamos sin nada completamente, y el acompañamiento, te digo, de Cuki, yo que soy uno de los que ando todo el día yendo y viniendo, siempre nos sentimos acompañados, y eso es lo bueno, sentirte acompañado por el gobierno, por la gente que gobierna. Y sí, la verdad que hoy lo tenemos al Intendente y a Cuki como un compañero más, sinceramente, porque nosotros hoy, más allá que es el Intendente, pero lo tenemos hoy como compañero, porque la verdad que en algún momento queríamos tener una situación así de venir, de agradecerle, de agradecerle el acompañamiento, sabemos que es una situación fea, sabemos que está todo mal, pero que acá con nosotros, el Intendente, Cuki, lo que es el Gobernador, nos sentimos totalmente acompañados, así que le agradecemos la visita.